Barca, me acaba de salir que iniciaste Rocket, hijo de tu puta madre. ¡Qué verga, Barca! Barca, por favor, Barca, ya. Barca, cada uno tiene su momento de gloria. Barca, responde, hijo de tu puta madre. Se te está hablando malparido. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Se me cagó el estilo. Este Momento Pana es patrocinado por Palomita de Queso. Palomita de Queso. Cuando las de mantequilla se acaben, siempre quedan las de Queso. Aquí estoy, amigos. ¡Eso, mamona! Todas las veces que juegan uno del mismo puto chiste. Y, bueno, bienvenidos a uno de mi canal. El día de hoy es un video cuando uno con Roberto y Barca acudemos. ¿Vieron? Hubo triple chiste. Sí, es cierto, es cierto. Primeros 10 segundos del video de parte de Alfredo Calderón que dice Manda un saludo a los Creep Boys. Bueno, pues nada, los Creep Boys me pidieron un saludo en el video pasado y acaban de pagar otros 10 segundos para saludos. Son increíbles. Así que nada, un saludito para los Creep Boys y, editor, pon su nombre en la pared. Quiero ahí un graffiti de los Creep Boys en la pared. Así, como tú quieras. Un texto chingón. A ellos, como quieras. Ok, y los siguientes 10 segundos son de parte de Cristian Castillo que dice Hola, me gustaría que me siguieras en mi Instagram. Apenas empezaré a subir fotos y me gustaría contar con su apoyo. Jeje. Así que muchas gracias, Cristian. Y, bueno, mira. Aquí para que veas, ya busqué tu Insta. Pum. Seguir. Ahí está. Me sale que me tienes que aceptar, pero bueno, ahí está el seguimiento. Nada, hermanos, vayan a seguirlo. Editor, pon su Insta aquí abajito para que lo vayan a... De hecho, 4x7. Ah, mira. Ahora, si no tienes cartas, nomás come si no tienes que agarrar otra hueva. Ah, creo que la cae yo. Qué pedo. Es el 1 normal. Pues no importa. Es un 1 clásico. Claro. Ven, 0 tampoco funciona. Está muy divertido. El D te arruineó el 1. ¿Por qué si ya se salió Barca? Barca, Barca. Me sacó. Me sacó. Miren mi directo. Miren mi directo si no. Güey, yo invito a Brian. ¿Se me subió a traigo el otro lleno? Sí. A ver, güey. ¿Qué pedo? Ya, papá. A la verga. Ya, papá. ¿Qué pasa, hijos? Nada. Cógeme. No, no, a mí. Fuck me, papá. ¿Podemos hacernos los tres contigo hoy? Ya, cabrón. Ya, papá. No seas celos que a unos le hagas el amor y a otros no. Y a otros no más te los cojas. ¿Cuándo fue la última vez que me besaste en la boca, papá? Papá, pues me gusta ir al cine contigo y que me acaricies el muslo. Hazme sentir querido, papá. Papá. Ey, Brian, ya te invité, Brian. Ya estoy aquí, estúpido. Es que va que, güey. ¿Yo qué verga? La estás cagando, güey. Güey, solo gané. No, güey, no se vale. No se vale. Tú eres el consentido de papá. Por eso necesitas el amor. Así es. Es que me quiera coger no es mi culpa. No se coge. No se vale. Sí, el problema no es que te coja. A mí me gusta que papá salga conmigo de la mano y así. Pues si yo le gusto. ¿Sabes cuándo fue la última vez que papá me dio rosas? ¿Sabes cuándo fue la última vez? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver. Hace tres meses. O sea, antes cogíamos y al despertar desayuno en la cama y todo. Y ahora me despierto solo. No, pues no es mi culpa gustarle. Y que ustedes les den asco. No le damos asco, si no, no seguiría cogiendo con nosotros. ¡Ya! ¡Iniciala! Pero es que tú no sales en el lobby. Tú no sales, güey. Yo es tú y me ve o me sale. Yo no. A ver, dale inicio. Dale inicio, dale inicio a ver si lo deja meter. ¿Estás seguro? ¿Ya inicio? ¿Ya inició? Ok, yo sigo en el lobby. Te dijimos, hijo de tu puta madre. ¿Qué es tu puta? Ah, no, aquí estás. Ya sé. Yo veo, estoy viendo el lobby, sigo viendo el lobby. Ah, no, pero a nosotros sí no sales. Yo los invité a todos. ¡Ah! Carga. Ya me ven, ya me ven en el lobby. Sí, sí, ahora sí te veo a Brian. A ver, si se vuelve a salir un parque. ¡Falta marca! No, no, a mí sí me sale, a mí sí me sale. ¿Estás marca, güey? Sí, ahí estoy. Ay, no, marca, marca. Ahí estoy. Literal, yo veo el... ¿Qué verga pasó? Me sacó. ¿Cuál te sacó? No, mames, cabrón. Ok, Roberto, hazla tú. Ya no sé qué hacer. Invita a Brian. Ah, la verga, de... ¡Ah! ¡Brian, no me sale! ¿Cómo que no te sale? ¿Cómo? No, mames, ¿qué pedo con mi mazo? Ya gané este juego, ¿verdad? Sí. Como verga, tiro. Ah, ojo, güey, no me estoy jugando con el volante. Ok. Ok, ya pude. Ok, porque tengo 20 cartas. Verga. Es que sí te ha venido verga bien, cabrón. Hijo de puta madre. El de tiene un chingo para cambiar de color. ¡Puta rata! Tenga cuidado. Rúbase la barca. ¡Sapo de mierda! ¡Sapo de mierda! ¡Ay, pedo, hijo de puta madre! ¡Wey, no! ¡Puta! ¡Ay, no, güey, no mames! ¡Come merda! ¿Qué pedo, Brian? ¿Qué pedo, Brian? No, mames. No, el de... No, no. El de... No te hagas pendejo, barca. No te hagas pendejo, barca. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No te hagas pendejo. Sí, sí. No te hagas pendejo. ¿Por qué? No te hagas pendejo. Eso, no. Ay, no sé qué hacer, amigos. Barca, no te hagas pendejo. Barca, ¿puedes explicarnos por qué te sigues haciendo pie, pendejo? Ay, no mames. Ya, cójense. ¡Uy! En cosas que le valen verga a Barca. ¡Uy! En Barcampañas a las 10. Episodio número 10 de The Try Become Human. Verga, gracias. ¿Están listos para esto? No, pire. Nadie lo estaba. Ahí a Barca igual le valió verga. ¡Abo bien! ¡Ey! ¡Güey, sí le di! ¡Sí le di, puta! Mira, escúchame. ¡Zorra! 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 ¡Alerta de subnormal! ¡Alerta! El de tiene puras rojas. El de tiene puras rojas. ¡Tijuan! ¡Cajú! Para que no tiene rojas. ¡Oh, my God! ¿Qué te hiciste, Robert? ¿Qué te haces, Step, bro? ¡Verga! Gracias, amigos. Gracias. A ver, Brian, ¿qué tienes? Un 7 azul y un 3 azul. ¡Zorra! 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 No mames, Gifido, ¿dónde estabas, güey? Gifido, Banco No mames, Banco ¿Qué te estás dedicando? ¿Qué haces en estos días, güey? Ah, soy contador, soy contador Ya hemos platicado varias veces, eh Nos hemos encontrado Es que alguien, alguien me dijo Se me olvida, se me olvida No, es que literal platicamos casi todos los días, últimamente Nos hemos encontrado en parques, en iglesias, en todo Y siempre les platico y como que se les olvida Banco, Banco, podemos hablarles, güey ¿Qué pasa? Alguien me dijo que si te debas 500 pesos me la chupabas, es cierto ¿Qué pedo contigo? No mames, tienes esposa, cabrón Eh, oye, es Banco, ¿ya viste? No mames, ¿es Banco? Es Banco Güey, ¿Banco? No mames lo que hice Ah, la bicuriosidad me mató, la bicuriosidad me mató ¿Dead y el Tesla? Oye, ¿Dead y el Tesla? Me decepcionaron muchos comentarios en mi video del Tesla Pensé que me hace clickbait Verga Ayán, Brian, dale, dale, Brian Pues no, puto Madres Estoy bien loco No mames, qué verga No mames Echen vomitada de huevos que me diste, Robert No mames, está bien verga la que te di, Barca, chinga, tu madre Vomitada de huevos Juega, Roberto Oye, Barca Barca Ya voy a ganar Barca cree que es un millón en vez de uno Ah, buena, buena A huevo, a huevo, a huevo Verga, verga Verga Ándale, sí, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo Sí, 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 sí Así es Estoy llorando, no es mame Verga Verga Tengo un técnico nervioso Robert L. Zane Ya, hijo, saca a tus amigos y chúpamela Oye, pero tú no eras también, hijo Mames, porque ya, por favor Mita ¿Qué color no tienes? No importa, no importa Eso no importa, Barca Rayos ¿Cómo que tiene uno? Sí, sí, hola, buenas tardes Ay, se puso sola, perdón, papá Ay, no, Barca Cuidado, Juan, Juan Hazlo, Juan Todo depende de ti, Juan Es cuando salvo la partida Oh, rayos, de hecho de puta madre Ahora no sé qué hacer Ese, tienes un más dos Buena jugada Buena jugada Ahora vamos por un ¿Eh? Un derrame cerebral Derrame ¿Entiendes? Te lo juegas, puto Verga Tampoco, pendejo Por favor Creech No pongas azul No Hijo de puta Tiene azul Eres pendejo Te odio Por favor, Isabel Por favor, Isabel Déjame entrar Tengo una orden del juez Oye, ¿qué pedo con la casa? Yo pagué la casa ¿Por qué te la quedaste tú? Eso, chica Huele culero Dormir ahí no es cómodo Me cago a vivir con tus papás todavía Elizabeth, no mames mi ropa Hijo de puta Tengo que hablar Gracias.